Hola a todos, hoy os traigo un vídeo que llevaba muchos meses queriendo grabar y hoy por fin me he decidido Hoy os traigo el especial de Roald Dahl en el que os voy a hablar un poco de anécdotas de la vida del escritor y de su obra Roald Dahl es un escritor que es un gran referente de la literatura infantil y juvenil y creo que a muchos lectores de una manera u otra nos ha influido y sigue haciéndolo Roald Dahl nació el 13 de septiembre de 1916, el año pasado se cumplió el centenario de su nacimiento Nació en Gales, aunque sus padres eran noruegos Su padre tuvo un matrimonio anterior, tuvo un hijo y una hija, la mujer de este murió y más tarde se casó con la que fue la madre de Roald Dahl Era el tercero de cuatro hermanos, tres chicas y él, la hija mayor, su hermana mayor murió con siete años por una enfermedad Cuando Roald Dahl era pequeño, menos de seis años, su padre falleció y aunque la familia de la madre les insistió para que volviesen a Noruega La madre quiso quedarse en Gales porque quería dar a sus hijos una buena educación Roald Dahl durante su infancia y adolescencia estuvo en tres escuelas diferentes En la primera de ellas, que la escuela estaba donde él vivía, le pasó una anécdota que le sirvió más adelante para escribir las brujas Lo que pasó es que yendo de camino a la escuela había un kiosco Ya sabéis, kiosco, los niños con siete años, era el paraíso Pero la dueña de ese kiosco era una mujer mayor, desagradable, que les trataba muy mal Muy sucia, según como lo explicaba Roald Dahl Y estando en el colegio un día se encontraron una rata muerta Y él y otros amigos decidieron coger esa rata, ir al kiosco y esconder la rata en uno de los botes de gominolas de la señora Para darla un escarmiento por tratarles tan mal Todo esto al final se descubrió y el director del colegio pues les castigó azotándoles La madre de Roald Dahl vio excesivo este castigo y sacó a Roald Dahl de ese colegio Y le llevó a otro colegio interno, el que se tenía que trasladar de ciudad En este colegio Roald Dahl lo pasó al principio bastante mal porque estaba alejado de su madre y de sus hermanas Y se sentía muy solo Y hay un párrafo en la biografía que habla de la nostalgia que me parece genial que dice así La nostalgia es un poco como el marearse cuando se va en barco No sabe nadie lo terrible que es hasta que lo padece Y entonces lo siente uno en la boca del estómago y quisiera morir El único consuelo es que tanto la morriña como el mareo se curan al instante La primera desaparece en el momento en el que sale uno del recinto de la escuela Y el segundo queda olvidado tan pronto como el barco entra en el puerto En esta escuela en el San Peters estuvo desde los 9 hasta los 13 años Después pasó a la secundaria que se llamaba Repton & Cell Y allí la fábrica de chocolates Cadbury les enviaba cada semana aleatoriamente Cada semana a uno de los alumnos un paquete con chocolatinas que estaban haciendo de prueba Entonces los alumnos tenían que puntuar esas chocolatinas y decir que es lo que les gustaba Y que es lo que no les gustaba de cada chocolatina, de cada sabor nuevo Esto era algo que lo hacían gustosamente los alumnos de este colegio Y fue algo que le gustaba mucho hacer a Roald Dahl Y él siempre tenía un sueño y era fabricar la chocolatina perfecta Esto os sonará un poco porque fue una gran inspiración para cuando escribió Charlie la fábrica de chocolates También en esta escuela secundaria empezó a practicar dos cosas que le gustaban mucho Una era el deporte, llegó a ser capitán de uno de los deportes que jugaban allí Que se llamaba Los 5 o algo así Y otra de las pasiones que aprendió en esta escuela secundaria fue la fotografía Que siguió practicando durante la mayor parte de su vida Cuando terminó la secundaria su madre le preguntó que es lo siguiente que quería estudiar Y él dijo que no quería seguir estudiando Que él lo que quería era empezar a trabajar para una empresa que viajase por todo el mundo Porque él lo que quería era viajar Y al final le contrataron una empresa petrolífera Y se fue durante un año a Tanzania Allí le pasaron bastante cosas increíbles Tuvo problemas con serpientes, con leones Y durante su estancia en Tanzania Pues empezó la segunda guerra mundial Por lo que él se inscribió en las fuerzas armadas Estuvo seis meses practicando y estuvo aprendiendo a pilotar un avión Y después participó en varias misiones En una de ellas tuvo un accidente que le dejó bastante mal Aunque logró recuperarse Y por suerte salió vivo de esa guerra Y empezó a escribir en 1942 En 1942 le publicaron su primer relato Que se llamaba Pan comido Y de ahí pues ya empezó a llegar el resto Él durante toda su vida ha escrito muchos relatos Que han sido recopilados en varios libros Ha escrito en su mayoría Libros infantiles y juveniles Y una novela adulta Él al igual que su padre se casó bastante tarde Casi rondaba los 40 Tuvo cuatro hijas y un hijo Una de sus hijas como ya os he dicho antes Murió con siete años de sarampión Tenía exactamente la misma edad que tenía su hermana cuando murió Y uno de sus hijos padecía una enfermedad Se llamaba hidrocefalia Esta enfermedad hizo que Roald Dahl donase mucho dinero Para investigar esta enfermedad Y otro tipo de enfermedades infantiles Una de sus hijas, Tessa Dahl También es escritora Y la hija de esta, o sea la nieta de Roald Dahl Fue la inspiración para hacer el personaje de la niña De El gran gigante Bonaccio Se casó por segunda vez en 1983 El 23 de noviembre de 1990 Murió de leucemia Una de las cosas que más caracterizan a los cuentos de Roald Dahl A la escritura de Roald Dahl Es su ironía y cómo consigue tratar a los niños como adultos Y les cuenta las cosas como son Eso creo que es lo que cuando eres pequeño y lees sus libros Es lo que más te gusta de él No te trata de tonto Te explica las cosas como son Y siempre desde una perspectiva O sea se metía muy bien en cómo ser un niño Y diferenciaba muy bien cuando había adultos que eran crueles Y trataban mal a los niños Y luego había adultos que eran buenos Escribía sin tabús Por eso creo que cuando eres mayor y vuelves a leer Las historias de Roald Dahl Te siguen maravillando igual que cuando eres un niño Porque son sinceras, son geniales Aunque también tengo que deciros que por culpa de Roald Dahl y una de sus historias Tuve un trauma de pepeña bastante importante Toda esta información que os acabo de contar la he sacado de dos de sus biografías Una es Boy Relatos de Infancia y otra es Volando Solo Que los recomiendo mucho si queréis saber un poco más sobre la vida del autor Las escribió él mismo Así que están muy genial Al final del vídeo os voy a dejar una lista con todos sus libros Los libros, las recopilaciones de relatos Pero os voy a hablar de algunos en concreto que son los que a mí me han marcado Las brujas fue escrita en 1983 Tiene su versión de cine que fue hecha en 1990 ¿Por qué esta historia me traumatizó? Esta fue la historia que me traumatizó Porque yo leí Las brujas En el que una abuela le cuenta a su nieto Que las brujas parecen mujeres normales Que llevan guantes Que llevan peluca Que al principio pueden parecer señoras normales Pero que son brujas Pues a mí esto me traumatizó mucho Y estuve mucho tiempo soñando Con una de mis tías No sé por qué la tomé con una Mira que tengo tías Pues solo con una Y pues soñaba que esta tía no era mi tía en realidad Sino que era una bruja que quería comer Y todo por culpa de las brujas y de Roaldal De mayor he vuelto a leer el libro Y me lo he pasado genial Pero he rememorado esos momentos de miedo que pasó de pequeña Me hizo pasar miedo de verdad ¿Por qué? Por lo que os digo que Estás acostumbrado de pequeño a leer cosas felices y bonitas Y de repente aparece Roaldal y dice No mira Estas señoras son brujas Y te quieren convertir en ratón y comerte ¿Vale? Mi libro favorito de Roaldal Sin duda es Charlie y la fábrica de chocolate Fue escrito en 1964 Y es un libro que he leído cientos de veces Fue el segundo libro que leí de Roaldal Pero fue el libro que realmente hizo que me enamorase de este escritor Es que fue uno para Yo abrí ese libro Y lo único que quería era llegar del colegio para seguir leyendo Charlie y la fábrica de chocolate Me encanta Me encanta mucho No sé por qué Es que me gustaba mucho esto de que Charlie era un niño pobre Con esos abuelos tan geniales que es que me alucinaba Y que por qué no iba a tener derecho a ir a esa fábrica Y era el único de todos que era igual de creativo que Willy Wonka o más Lo único que él quería era soñar y crear cosas nuevas Y no sé, me encantaba Este libro tiene dos adaptaciones a cine Una de 1971 Que el guión de la película lo escribió también Roaldal Y la de 2005 de Tim Burton Esta adaptación de Tim Burton Tiene cosas que me gustaron mucho Y tiene cosas que no me gustaron Creo que fue la película de Tim Burton En la que yo me empecé a plantear Si se le estaba yendo un poco la pinza Y ya no era el Tim Burton que a mí me gustaba Y sí, porque cuando la vi la primera vez me dio muy buena impresión Pero después, según la he visto otras veces Hay cosas que no me acaban de convencer Charlie y la fábrica de chocolate Tiene una segunda parte que se llama Charlie y el ascensor mágico Que también leí Pero no sé por qué Esta ya no la recuerdo tan bien Y no he encontrado una copia de este libro El gran gigante Bonachon Lo escribió en 1982 También tiene dos adaptaciones al cine Una de 1989 de dibujos animados Y la otra de 2016 de Steven Spielberg Yo no he visto la de Spielberg Sí que he visto la de dibujos animados Que me gustaba bastante Y la de Spielberg No la he puesto muy bien No la he visto Sí que tengo una copia Pero no la he visto todavía Y me da un pelín de miedo La verdad Porque el libro es muy genial Una de las cosas que más me gustaba del libro Era la forma que tenía el gigante Bonachon de hablar Utilizaba palabras extrañas Y aunque pueda parecer al principio un poco lidosa la narración Con la forma de hablar del gigante Al final te acabas acostumbrando Y es muy genial Y creo que en la película no han tenido en cuenta este tema Creo, por lo que he visto en el tráiler y demás Después Matilda Que la escribió en 1988 Matilda fue su penúltimo libro Escrito Después han salido otros dos más Que fueron después de su muerte Y Matilda fue el penúltimo que escribió Y creo que es una de sus obras más redondas También tiene adaptación al cine Creo que es la mejor adaptación al cine que han hecho del cuento Cerro del 1996 Y el director es Dani De Vito Que también tiene un personaje en la película Y me encanta O sea, ¿a quién no le gusta esta niña tan genial? Es una niña que ama leer Con esa familia tan... No voy a decir la palabra Esa familia, esa familia Que no la quiere nada No quieren que lea Que solo ven la tele Bueno, pues esa niña ama los libros Y de encima es una bruja Y es genial O sea, ¿quién no ama a Matilda? Matilda is the best Otros dos libros que me he leído del autor Son Dix y Mel Cotón Gigante Y Dani, el campeón del mundo Son bastante divertidos Pero no están dentro de mi top de favoritos También escribió libros de poesía El más famoso que tiene es cuentos en versos para niños perversos Decir esto con el aparato Tiene su cosa, ¿vale? Después tiene Qué asco de bichos Y puchero de rimas En 1979 Estudió el único libro que ha escrito adulto Que se llamaba Mi tío Oswald Yo no lo he leído Pero mis manos sí Y por lo que él me ha contado Tiene partes eróticas Es un libro erótico Y... Y es como lo más alejado Que hizo de toda su trayectoria Y después tiene Os lo estaré poniendo por aquí Todos estos volúmenes de relatos cortos El último que han editado De... De bolsillo Es este de aquí Cuentos completos El otro día lo vi Creo que ha salido nuevo ahora Y... Y dicen que... Que es uno de las... De las recopilaciones más completas De cuentos Y además El 10% de los derechos de autor Generados por la venta de este libro Se donará a las organizaciones magníficas De Roald Dahl Que como os he dicho antes Participaba en varias asociaciones De enfermedades infantiles Y sobre... Y de alfabetización Y... Bueno Todo esto en... En Wikipedia Si queréis mirarlo Y en la página del autor Salen todas las asociaciones benéficas Dentro de esta recopilación Hay un relato Que se llama Hombres del Sur Que ha sido adaptado A la... Pequeña y grande pantalla En dos ocasiones Una de las ocasiones Fue en... El programa de Alfred Hitchcock Presenta Fue uno de los capítulos En el que hacía una adaptación De este relato Y otra Fue en Full Rooms Una de las cuatro historias Que se cuentan De la película de Tarantino Es la adaptación De este relato De Roald Dahl También como dato curioso Hizo algún peñito Con el guión cinematográfico Guionizo la de 71 de Charlie Fue el guionista de James Bond Solo se vive dos veces Vale, hasta aquí el vídeo sobre Roald Dahl Me podéis dejar en los comentarios Cuál son vuestros libros favoritos Del autor Ahora al final Os pondré la lista De todos los libros De Roald Dahl De los que no os he hablado Es porque no los he leído Pero están en mi White list de Amazon Porque casi todos Están editados Con esto del centenario El año pasado Reeditaron bastantes cuentos Y hasta aquí Espero que os haya gustado Un besito Adiós